Buenos Días Bueno, nosotros continuamos con más del programa de la mañana de este día martes en el segmento de Mascotas. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Douglas Mendoza, de clínica de estrenaria del doctor Mendoza. Vamos a hablar de pulgas y garrapatas, pero vamos a hablar también de que usted tiene la oportunidad de poderse llevar, a ver Federico si me enfocas por ahí, ese bolsón de comida o alimento para gatos, aquellos gatos que están en sobrepeso, pues que mejor que puedan tener esta alimentación balanceada que les va a permitir comer lo adecuado, y además, por ejemplo, no subir de peso, el ir con una nutrición balanceada. Pero ya nos va a explicar aquí nuestro invitado. Mi estimado Douglas, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Giovanni por la oportunidad. Y en realidad, miro que hoy es un martes de salud, ¿verdad? Y también salud para la mascota. Y es algo, ¿verdad? Que ya comentaba pulgas y garrapatas, el terror de muchas familias, ¿verdad? Cómo vamos a erradicar, cómo en este caso puede ser un pector que puede enfermarte también a vos como dueño de la mascota, y por eso puede afectar la salud de ellos. Ya por eso, las pulgas y garrapatas, el control que debemos tener, ¿verdad? Dentro del hogar, ya que la pulga y la garrapata en realidad no es un insecto, sino es, en este caso, un parásito externo de los mamíferos. O sea, no es ni del perro, es de los mamíferos. Ya, o sea, afecta a todos los mamíferos, al mapachín, al caballito, al bovino, afecta, en este caso, a la yegua, al burro, incluso hasta nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos pican a todos. Y de cierta manera, pueden afectarnos con enfermedades secundarias, ya que, esta verdad, chupan sangre, ¿verdad? Chupan sangre, y de por sí, además de chupar sangre o de alimentarse de esta manera, pueden pasarnos enfermedades secundarias, como te digo, como erlichiosis, anaplasma, babesia, y esto, como te digo, tanto a nosotros, como en este caso, a los que son los demás mamíferos. Oye, es muy interesante lo que estás mencionando, porque muchos creen que esto solo sufren los perros, pues. Y no es así, has mencionado que, obviamente, esto lo sufren también algunos mamíferos, y hay que poner mucha atención en ello. Solo porque crea que si aquí solo pasa el caballo, que pasa jalando el carretón de los señores, que pasan limpiando, cosas por el estilo, y el perro no tiene contacto con otro, el caballo puede tener garrapata. O sea, están en pantalla los números telefónicos de estudio, llamen, 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 para que se den ese bolsón que hoy nuestro estimado doctor Douglas Mendoza nos ha traído para poderlo regalar a cada uno de ustedes, bueno, al ganador, y así usted le puede dar una alimentación balanceada a su gato, alimento para gato. Llamen, llamen, para que se den el ganador. Ok, y dime, bueno, ya hemos hablado de esto, el controlar las pulgas, el controlar la garrapata. Pero, ha dicho algo muy interesante. Muchas veces nosotros, muy neófitamente, podemos creer que solo porque el perro tiene contacto con otro perro, pueden pasarse las pulgas y la garrapata. Pero no, si está en una finta, si está en un lugar... No, en un lugar de paseo al mar. O en un lugar de paseo al mar, correcto, como has mencionado. O sea, de cualquier lado, lo más visible es la garrapata. Las pulgas. Y las pulgas que son transmitidas por otros señores como el gato. Mi perro no sale de la casa. Pero hay un gato en la casa. Pero se comienza, se rasca mucho, tiene pulgas. ¿De dónde salen las pulgas? Y que tiene un gato o el gato del vecino que le da de comer de vez en cuando, y se llega a donde está vos a tu casa, se cruza, y el gato le transmite la pulga al perro. Y comienza el gato, el perro, a rascarse. Pero si mi perro no sale, pero tiene vectores como estos animales que de cierta manera pueden afectar. Ojo, no es culpa del gato. Yo siempre he dicho que la responsabilidad es del dueño. Pero que el gato también tiene que estar rascado. Porque si el vecino tiene su gato, también debe tenerlo controlado contra las pulgas y la garrapata. Sin embargo, vos también debes de erradicar ese tipo de cositas, en este caso proteger a la mascota, ya que también la pulga transmite enfermedades o parásitos gastrointestinales como el dipilidium. Por lo general el perro se rasca con los dientes y se muerde, ¿verdad? Y al morderse se traga una, dos, tres pulgas. Y esas pulgas causan parásitos gastrointestinales. Esas pulgas que se come el perro, parásitos gastrointestinales como el dipilidium cani, que es en este caso un parásito que nosotros más de alguna vez lo hemos visto en los cachorros para todos los que tienen perritos, un granito de arroz que se mueve. ¿Qué decir? Ah, no es hora de comida, no. En realidad es un parásito que está afectando a su mascota. A diferencia de, en este caso, de los hemoparásitos que nos afectan a nosotros, pues el dipilidium no es transmisible a la parte del humano. Sin embargo, puede afectar la salubridad de ustedes. Recordemos de que van a cargar al perro todo el día. Y en este caso esos parásitos pueden salir a la orilla del ano de la mascota y lo puedes tocar. ¿Y qué pasa? Y después toca el celular y cuando terminas, terminas una infección cruzada y ahí es donde te puede afectar vos a nivel bacteriano. Y esperate, hablando de adultos, que podemos tener mucho más cuidado, pero los que juegan más con las mascotas en la casa son los niños. Y entonces ellos no tienen ese cuidado. Uno es el que tiene que tener la responsabilidad de cuidar bien a la mascota para que obviamente que pasa jugando con los niños. Ahora, has mencionado algo muy interesante. Es cierto que esto no tiene ninguna influencia desde las pulgas hacia los humanos, pero ya por el tacto, por la manipulación, por la falta de aseo, puede obviamente esto llevar a afectar. Pero las carrapatas sí nos pueden afectar a los humanos. Las carrapatas sí nos afectan directamente. De forma directa. Porque realmente si tu mascota está afectada, y también volvemos al punto, mi mascota no es algo, pero si un caballo pasó a otro perro de la calle, en Nicaragua, tenemos muchos perritos callejeros, y una garrapata que se cayó cerca de tu casa, en unidad del porche, esa garrapata puede poner hasta 5.000 huevos. Y cuando miré 5.000 huevos en un porche de 4x4, o sea, ¿te imaginas cuántas garrapatas vas a tener en tu porche en un periodo tal vez de 2 meses? Porque la garrapata en este caso eclosiona con el calor. Muchas personas creen que por la lluvia no. Las lluvias sí afectan, ¿por qué? Porque los huevos y las garrapatas las distribuyen, ¿verdad? Recordemos que pasan por todos lados las lluvias. Pero en realidad el tiempo en que los huevos eclosionan es en el periodo de calor, y ahí es donde vemos que la garrapata, que posiblemente los huevos que estaban desde mayo a abril pueden estar eclosionando, qué sé yo, la semana pasada, por la parte del calor. Entonces, de cierta manera pueden afectarlo. Y cuando miremos, tenés todo el ambiente lleno de garrapata y tu perrito con garrapata. Llega al veterinario, mi perro no sale. Pero el ambiente, ¿cuántas veces lo controlás? Entonces, es ahí donde debemos de controlar el ambiente, ya que también las enfermedades, como ya te repetía anteriormente, pueden, en este caso, hasta causarle la muerte. Las garrapatas, en este caso, como la erliquia o anaplasma, dañan lo que es riñón, dañan hígado, dañan páncreas, o sea, dañan los órganos diana, en este caso, que pueden, en este caso, matar a tu mascota en un periodo de dos meses si no lo da tiempo. Y, obviamente, esto es por el descuido. O sea, esto no es tanto, esto no es culpa de la mascota, pero ellos no te hablan, ellos no te dicen. Si no hablan, fueras en el veterinario. Correcto. Vos tenés que estar al pendiente, el poder conocer todo ello. Y yo creo que todos los que tenemos perros, y más cuando, obviamente, le ponemos cuidado a muchas cosas, si vamos a un lugar y miramos una garrapata en una pared, ya nos preocupa. O sea, si vas a una casa o vas a cualquier lugar y miras una garrapata muy bien, entonces, vos ya estás preocupado que no lleves vos o no traslades, porque también te da pena el decirle a la gente, dime, mirá, broma, tenés garrapata en las paredes, pues, no te acerques al perro. Sí, claro. Y al final vemos que la famosa chata que le dicen, o en este caso es la garrapata café, esa garrapata, perdón, ploma. La que está a hueso, casi, o la bombita. Es la garrapata hembra, esa chata, esa bombita que parece chimbomba, en este caso, ploma. Esa garrapata es la hembra. Esa garrapata puede llegar a poner hasta 5.000 huevos. ¿Y cómo se reproducen? Pues, a la par de la garrapata café, ploma, está una garrapatita café, y esa es la garrapata macho, que se llama rincefalus sanguíneo, que en este caso también transmite este tipo de enfermedad. Es decir, o sea, siempre vos, si vos vas a ver, en este caso, una garrapata ploma, vas a ver abajo una garrapata café. La hembra y el macho siempre están juntos. Y, de cierta manera, la que se cae la garrapata café, ploma, perdón, que es la que va a poner los huevos en el ambiente. Y afecta a tu perro, y cuando miras el ambiente, full de garrapata. Por eso hay que estar fumigando, por eso hay que llevar de forma constante en un cierto pedido a los perros, a la veterinaria, no solo para un grooming, sino también para chequearlo, y para obviamente aplicarle todos los tratamientos para evitar que esto les pueda afectar. Y ya decía nuestro invitado, el hecho de evitar situaciones mayores, como enfermedades, que esto puede pasar hasta los humanos, ha debido al descuido. Ya tenemos al ganador de lo que es este bolsón de alimento para gatos. Y lo más importante, que va a ser con la nutrición, las proteínas, lo que requiere adecuado para alimentar al gato. Y es Tomás Velázquez Gutiérrez, Tomás Velázquez Gutiérrez, dice de las brisas. Saludos a toda la gente de las brisas, muchas gracias. Y es un alimento especializado, ya lo decía vos, es un alimento verdad, que es para gatos, y para gatos gordos, para gatos que van a bajar de peso. Si tu gato está obeso, este es un alimento esencial, que tiene 35% menos calorías, es decir, el gato que está gordito, va a bajar de peso. Por ahí siempre es bueno revisar lo que es la parte de atrás, ahí salen las dosis que debes darle, vos que le vas a dar ese alimento, y para que tu gato baje de peso, y así va a estar más saludable. Y lo más importante, es que no solo va a estar saludable, también con usted le va a dar la porción adecuada que requiere y amerita, y deja de darle la alimentación de todo. Claro, muchas veces... Y le damos la de nosotros mismos. Sí, desayuno, desayuno y cena. Estos alimentos son especializados, ya que hay médicos detrás, incluyendo en esa parte, y está en todas las veterinarias. No lo vas a encontrar en su, pero lo vas a encontrar en todas las veterinarias del país, y es un alimento especializado, con alta palatabilidad, que le va a gustar a tu gato. Mi tema, ¿dónde te pueden contactar nuestros alimentos inteligentes, no solo para llevar a su mascota, sino también para gato, y para todo tipo de mascotas que requieran un asesorío, un seguimiento, un tratamiento con voz? Mira, estamos ubicados de los semáforos del Ministerio de Gobernación, 30 metros al norte. Pueden agendar tu cita al 89-32-5509, ahí pueden llamar, pueden whatsappear al 89-32-5509. Hacia allá. Hacia el norte. Hacia el lago. Hacia el lago, como le decimos. Hacia el norte, pasando los semáforos. Está súper cerca, súper céntrico. Sí, súper cerca, ahora que es céntrico y usted puede llegar perfectamente. Mi tema, Bula, muchas gracias. Muchas gracias, y ya saben, cuiden a su gatito. Sí, muy importante eso, es vital para la salud y sobre todo para la familia. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa este martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.